Es la primera vez que vengo a Santa Clara, pero es parte de un recorrido que nosotros iniciamos en el 2015, que es el compromiso de recorrer toda la provincia de Santa Fe. Yo soy diputada de la provincia, y bueno, y más allá de ser un honor visitar cada una de las localidades, también es parte de nuestra obligación de interiorizarnos sobre las realidades de cada lugar. Y un poco, bueno, acá estamos acompañando a Danilo, pero queremos conocer la localidad en sí, y cuáles son sus cuestiones, interiorizarnos en las cosas que le preocupan a la gente de Santa Clara, en qué cosas podemos gestionar, que el cambio realmente también llega a Santa Clara, y somos parte de un equipo que viene trabajando a lo largo y a lo ancho de esta provincia, y en base a eso queremos ver desde cada uno de nuestros lugares que podemos aportar a la localidad. Con la gente del SAMCO hemos recorrido las instalaciones, que las instalaciones están en muy buenas condiciones, la verdad que para una localidad pequeña como es esta, pero el fuerte compromiso de sus directivos y de la gente del pueblo se ve en las instalaciones de este SAMCO, que está cuidado y conservado por quienes lo usan a diario. Y bueno, y con la gente de bomberos estuvimos viendo su proyecto de construcción de las nuevas instalaciones, aquí pegaditos al SAMCO, están esperando un subsidio que les llega anualmente de bomberos voluntarios, un subsidio nacional, y bueno, nosotros estamos viendo, le vamos a averiguar en qué situación está, a ver si ya está pronto a cobrarse.